La formulación de la política pública de bilingüismo, el desarrollo de estrategias de apropiación social del conocimiento, la implementación del plan de gestión ambiental y la formulación de la política de seguridad alimentaria fueron las metas que cumplió la gobernación de Risaralda, luego de haber firmado el Pacto Cívico y Social 2016-2019 con Sociedad Movimiento. Bueno, primero cuando uno firma estos pactos como candidato, luego cuando es gobernante los cumple. Nosotros firmamos en el 2015 siendo candidatos en el auditorio de la Universidad Libre de la 40 este pacto y cuando llegamos a la gobernación lo primero que hicimos fue analizar todos los pactos que habíamos firmado para poderlos llevar al plan de desarrollo. Eso hicimos con el pacto que firmamos con Sociedad en Movimiento y hoy vimos las cifras que prácticamente cumplimos todos los compromisos con Sociedad en Movimiento y muchas veces superamos las expectativas. Entonces estos compromisos con la sociedad civil son demasiado importantes porque lo vuelven a uno mucho más juiciosos como gobernante. A través de este pacto lograron conocer los puntos en los cuales en su momento ayudaron a formular las estrategias de mejoras en el departamento. Un ejercicio que nos ha permitido identificar en aquel entonces las principales apuestas en términos de educación integral, de primera infancia, desarrollo social, competitividad, ciencia, tecnología, innovación y sostenibilidad ambiental. Es un balance muy positivo para el departamento. El señor gobernador ha logrado cosas muy importantes para esta región. Entre esas se resaltan los grandes proyectos jalonados con recursos de regalías para invertir en términos de ciencia, tecnología e innovación con el proyecto Red de Nodos. La aprobación de la política pública de primera infancia, el plan decenal de educación departamental en términos de una visión regional, incorporando las apuestas de la RAF, la política pública de bilingüismo, entre otras muchas apuestas que hoy se están socializando. Este pacto fue firmado en el año 2015 con el fin de mejorar y beneficiar a la comunidad risaraldense en diferentes áreas.